Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por suscribirse. Cada día somos más. Muy amable por ver, por supuesto, los contenidos. Y no olvide poner la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en nuestro canal. Y qué grato y qué placer saludar a un amigo de la Casa Colombiana, nuestro. Por supuesto, un músico que ha venido con una trayectoria sensacional desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Es Lucho Moyano, músico profesional que ha estado en prestigiosas orquestas de las cuales vamos a hablar aquí con Lucho Moyano, Bogotá Noel. ¿Qué tal Lucho? Un saludo bien especial y bienvenido al canal OZ Producciones. Qué placer saludarle. De verdad muy amable. Gracias por la invitación. Como siempre tú tan cordial, tan amigo, tan de la casa como dices tú. Que nos conocemos hace bastante tiempo. Es muy grato y gracias por la invitación. Claro que sí. Ni más faltaba, mi querido Lucho Moyano. Hoy estamos desde Citosina Records por primera vez haciendo esta producción de video, de entrevista con Lucho Moyano. Aquí, desde la casa estudio de Nicolás Salas. Citosina Records la puede encontrar en Instagram y en Facebook. Y también en los contactos telefónicos 310-564-8561 para cualquier grabación profesional. Contamos también con Pedro Hernández como ingeniero de sonido, Carlos Portilla en el sonido y las luces y Alec Balbuena en el staff. Citosina Records, estudios de Nicolás Salas. Un saludo muy especial también a la colaboración de Alejandra. Bueno, mi querido Lucho, ¿desde qué edad usted se inclinó por la música? ¿Desde qué momento se dio cuenta que usted podía ser cantante? Naturalmente, cuando uno está muy pequeño, uno no concibe esto. Pero seguramente viendo a su familia interpretar música, qué sé yo, su señor padre es cantante quizás para haberle inculcado el arte musical. Precisamente mi papá Alma Bendita, Luis Moyano, también tenía mi nombre. Y desde muy chico yo tuve la fortuna que mi papá siempre estuvo con orquestas, tuvo su grupo musical. Fue uno de los grandes cantantes crooner aquí en Bogotá, de las personas que te cantan todo género de música. Que en ese entonces no era muy, no era muy, qué te digo yo, no era muy común. Entonces, el cantante del interior tiene una particularidad que le llega información de todo lado, ¿no? De todo, en ese entonces, de todo el país, llegaba a la... En ese entonces no era la salsa, sino venía la huaracha, la pachanga, la charanga, todo esto. Este tipo de géneros, te hablo de los años 30. Claro, entonces, todo ese tipo de influencias en el interior del país se asimilaban y la gente, pues, los músicos en particular, eran más versátiles sin desmeritar en las regiones, en las regiones, pongamos en la región Caribe, en la región de los Santanderes, todo esto, que era un poco más limitado el tipo de información de la música internacional. ¿Por qué? Porque, pues, en ese entonces estábamos muy arriesgados a nuestra guabina, a nuestro tipo de música sectorizada en cada una de las regiones de Colombia, que, gracias a Dios, nosotros tenemos esa riqueza cultural tan hermosa que en cada región, en el llano, pues, está la música llanera, en los Santanderes, está la guabina, está el bambuco, todo esto, en la región cafetera, pues, también la influencia de todos estos ritmos tan bonitos. Entonces, el músico se enriquecía mucho de toda la información que venía, venía de la costa, venía aún ya, venía de Cuba, cuando ya inició la Radio Nacional, Difusora Radio Nacional de Colombia y todo esto, ¿no? Entonces, hubo todo ese tipo de información y mi papá, llanero de Villavicencio, entonces, él vino a Bogotá y todo este tipo de información la asimiló de una forma bien increíble, que era un cantante bien versátil, pues, entonces tenía mucha acogida con las orquestas de aquí del interior, ¿no? Claro, ¿para qué año fue, Lucho, que su papá en aquel tiempo ya se extendía en el arte musical? En el arte, mi papá, ponle, él fue del año 30, ponle en el 45, 50, ya estaba acá en Bogotá, de 17, 18 años ya estaba incursionado en la música, tocaba también percusión y cantaba. Y, entonces, en ese tiempo era muy usual las orquestas grandes, orquestas de 14, 15 músicos, cuatro sascos, tres trompetas, dos trombones, tres cantantes, de allí, pues, esa influencia de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, las grandes orquestas como Lavillos, como los melódicos, ¿no?, que son orquestas mega, grandes, pues, con ese tipo de formato. Entonces, pues, particularmente mi papá en casa, pues, teníamos mucha información porque, pues, estaba el tocadisco, la rockola, la Motorola grande aquella de colocarlas. En madera. Claro, pues, imagínate que allí se escuchaban los discos de 78 revoluciones. 78, sí. De 78. Estuvieron vigentes, qué sé yo, hasta mediados de los 70, creería yo, ¿no? Fíjate, entonces, todo ese tipo de información, aún hay material de este que tengo, pues, de herencia de mi papi en casa, de estos discos, de esta gran música, porque la música colombiana, hay algunos temas del señor Lucho Bermúdez que se grabaron y nunca sonaron. Es cierto. Y el que tiene su buena colección, pues, tiene esas reliquias que titulan a veces esos porros y se popularizaron, pues, Carmen de Bolívar, Sal Cifuedes, Tolú, Atlántico, todos estos temas que eran los formatos que se desenvolvían en ese entonces a nivel de los clubes, ¿no? Claro, y en estilo Big Bang, ¿no? Ajá, de grupo grande, por lo regular. Luchito, y ya su papá, desde usted muy pequeño, ya lo inclinaba por la música y ¿qué recuerda, qué recuerdos tiene de qué canciones le interpretaba, canciones de cuna? De repente usted también quería estar metido en el escenario como él, si era permitido en ese tiempo, qué sé yo. Sí, claro, fíjate que cuando mi papá le hacía unos homenajes a mi mamá, ponle con tríos y todo esto, entonces yo a los 7, 8 años estaba escuchando Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Todo ese tipo de canciones. La canción de ti te curé de Alonso, ¿eh? Exacto. Y ese tema lo interpretó por primera vez Vitina Viles, ¿no? Vitina Viles, que estuvo con... Vitina Viles. Con Charlie Palmieri. Exacto. Un gran cancón, un gran bolelista, ¿eh? Sí, sí, muy claro. Exquisito. Y solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Entonces estos temas... Se me está derrumbando la casa, está desolada, ya en ella no hay nada. Bueno, de Vitina Viles, ahí estos temas se me quedaron mucho porque cuando en los concursos de colegio, pues concurso de canto, el primero, ¿no? Pues entonces los chicos... O usted aún sin levantar la mano decía, no, bucholo, bucholo, bucholo. Sí, pues ya después de tercero de primaria ya me conocían, ya los descansos para mí eran más corticos porque pues las profesoras querían que en su medianoche les cantara algún bolero o algo así después de los concursos, ¿no? Porque pues los niños, por lo regular, escuchamos en ese entonces como temas tradicionales de aquí como... ¿Qué te digo yo? Yo también tuve 20 años del maestro José A. Morales. Ok. Sí. Si pasas por San Gil, Oropel. Ok, ok. Llamarada. Llamarada, eso sí es la campesina santandereana de José A. Morales. Claro. ¿Alcanzó a grabar su señor padre en solista o con alguna orquesta? Sí, con orquesta, con Pacho Galán, él grabó con Pacho Galán, hizo cositas también con el maestro Lucho Bermúdez, hizo con Poli Martínez, que eran las orquestas de ese entonces las que tenían pues auge y tenían la entrada pues a la radio que era nueva en el año 80, que ya tenía los 15 años, mi papá fue convocado allí para el Hotel Tecndarma, como cantante y de allí era un cantante y un percusionista cantante. Entonces lo convocaron a mi papá y el señor Tomás Di Santo, un gran músico que tuvo también su orquesta acá, un gran señor espectacular musicalmente argentino él, lo convocó a mi padre y le dijo, Moyano, ven, quiero, mi papá venía de Venezuela, estaba en ese entonces, estaba trabajando fuera y como decimos en la música, empató allí en el Hotel Tecndarma y le dijo a mi papá, yo necesito a alguien que te complemente con la percusión y que cante. Entonces yo pues ya había, ya tocaba con Martínez Poli, yo tocaba en los bailes, tocaba la conga, me hacían unos coritos mientras mi papá cantaba, yo pues. ¿A qué edad? ¿Qué edad usted? 15 años. ¿15 años? Yo tenía 14, 15 años, estaba yo haciendo segundo de bachillerato, creo, algo así. Entonces, me dijo pues hagámosle, mi hijo toca percusión, le está iniciando, pero maestro si quiere le hacemos la prueba al muchacho. Entonces me hicieron la prueba, bien, bien, fue bien nerviosa porque fue acompañando al señor Nelson Pinedo, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. Bueno, entonces nos hicieron la prueba y bueno, empezamos con los boleritos, la cosa, y ya nos sacoteaba la salsita que entonces golpeó y con los conguites, ahí iniciamos. Entonces, el maestro, el muchacho queda. Sí, sí. En ese entonces, yo desde los 14 años ya estaba estudiando mi piano con el señor Juan Carrúa, un argentino. Ok. Entonces yo estudiaba mi piano, el piano y, pero siempre el canto era lo que más me llamaba la atención, pero igual el piano pues, el complemento, el complemento ideal para cualquier artista es saber dónde es un piano, dónde es un acorde, dónde es, porque pues para a nivel de grabación y toda esta cosa, eso son herramientas, por favor, que en cualquier momento a ti te, como grabas acá en Bogotá, puedes grabar en Miami, puedes grabar en Nueva y el único, el único idioma que es internacional, pues digo yo, en cuanto a comprensión, es la música. Es la música, sí, sí, tienes razón. Así, te habla a ti un francés, te pone a ti un papel y te pone los compases que son y hay que hacerle el corte allí o para un intérprete de su instrumento. Y ahí van avanzando. Entonces en ese entonces yo estudiaba mi piano, ingresé al Hotel Tequendame, me acuerdo que fue muy, muy pues, para mí fue bien, bien, bien honorable, especial, porque pues allí los, la, el nivel de músicos era, Julito Arnedo, el papá de Toñito Arnedo, el gran saxofonista, un nivel de músicos. Lo más connotado de la música en esos tiempos. Por ende, pues se traía ese tipo de artistas y todo eso, entonces son acompañamientos de ensayar hoy jueves, en la noche se toca y se hacían dos semanas de show con, con Rolando la serie. Y el día viernes hacíamos espectaculares. Entonces ese, ese, ese tras llegar allí de tres años fue muy importante para mi carrera, porque pues allí ya pues tú entendías lo que era, pero era un niño, yo tenía pues 14, 15 años y, y ya la vida nocturna me tocó cambiar el colegio de la mañana a hacer nocturno de seis a nueve y a las diez entrar a, a trabajar de diez a dos de la mañana, de lunes a viernes y el sábado pues hasta las tres de la mañana en el hotel. Era bien exigente. Pocas pesadas. Claro. Y entonces pues. Pero usted estaba en su salsa. Ah, no, no. Como decimos en el cuento. Sí, sí. Entonces cuando uno hace lo que le gusta. No, no, no. Es feliz. Claro, inicialmente como se ingresó como en enero, yo en febrero, marzo estaba en el colegio y, y con él pues no estaba asimilando, o estaba apenas asimilando el trasnocho y yo haciendo tareas en, en la lección de, de matemática o lo que pueda por ahí, me dan un bachecito y quedaba yo en el, en el pupitre pues. Doblado. Sí, por ende pues por eso se tomó la, la alternativa de terminar mi, mi secundaria en, en la noche, ¿no? Claro, claro. El turno. Claro. Por, por la música y entonces. Y finalmente terminó su bachillerato. Sí, claro. Qué bueno. Claro, yo terminé mi, mi, mi estudio de secundaria y allí pues en, alterno a ello pues estaba estudiando mi piano, estudiaba, estudié también en la, en la javeniana, entrenamiento auditivo, en la cristancho solfeo, el, el trasegar bien, bien bonito, gracias a Dios. Y con la, perdón, con el, con el sendero de mi papá. No, naturalmente, auténtica escuela, empírica desde la casa, digo empírica entre comillas porque su papá, naturalmente que fue un gran profesional, pero no era una, no era lecciones de escuela, sino ya de padre a hijo, esto es así y esto es así. Luchito, ¿qué tal si nos despedimos de esta primera parte con un bolero de esos que a usted le gusta? Porque además lo interpreta muy bien y lo quiero felicitar por eso. Oh, muchas gracias, sí, algo, algo así bien bonito como. Cuánto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tantas vidas yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Muy bien, es Lucho Moyano que está con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, en este homenaje que le hacemos muy especial a él porque se lo merece, no solamente Lucho, sino todos los grandes músicos que día a día luchan por llevar la música a todo el mundo. Para ellos es una gran satisfacción interpretar sus canciones. Estamos desde Citosina Records, ya regresamos. ¡Gracias!